Nuestra universidad ha ocupado la titularidad del grupo de rectores del Norte Grande y para nosotros siempre es una satisfacción venir acá a Santiago del Estero, también venir a esta universidad, la Universidad Nacional de Santiago del Estero y en el agradecimiento queremos hacer extensivo a la señora rectora Natividad Nacif, que es la anfitriona, que es una rectora que trabaja mucho en lo que tiene que ver con la integración tanto de Norte Grande como también de Cicosur donde participamos, sobresaliendo el trabajo que han hecho los secretarios de Ciencia y Tecnología de las distintas universidades que componen el grupo de rectores de Norte Grande. Hoy vamos a tener un documento que vamos a leer y esa creo que va a ser la dinámica que se va a llevar adelante, seguir trabajando con los distintos secretarios, ya sea de Bienestar Estudiantil, la extensión de académicos de las distintas universidades a fin de optimizar los recursos de cada una de las casas de altos estudios. Eso fue uno de los objetivos de la creación de este grupo de rectores de Norte Grande que nació acá, en Santiago del Estero, y que hoy ya tiene muchísimos años, cada vez se va consolidando más, se van agregando algunas universidades y también nos hemos agregado a distintas redes latinoamericanas y del mundo dando cuenta de la importancia de este grupo de rectores que vienen trabajando todos los años.